Con nuestro equipo venimos desarrollando una aplicación para el uso de códigos QR en la obra pública, ya sea de nación, provincia o municipal, que serán entregados a los concejales de los 75 municipios para que ellos lo presenten en los consejos del liberante. Es sencillo, a través de ella se podrá acceder al costo detallado de la obra, los ingenieros que se encuentran a cargo, el plazo de construcción de obra y si el ciudadano así lo requiere podrá hacer denuncias o reclamos a través de esta misma aplicación. Con esto buscamos de que el ciudadano pueda controlar, participar y transparentar y así evitar la corrupción en las distintas obras de la provincia de Misiones.